La vamos a matar a esa ventana en esta primera si dedica torre de David y dile que te saludes y que te lleve a un otra por las tres más o menos loco si más corta el estado de bed ¿Desprecias mis amenazas? ¿Estás loco? ¿Has un milagro? ¿Conte de lo contrario? ¡Tú eres mi otro limpieza, la cara sobre tu paella! Es uno de los más criminales que es la indigente. Se ha levantado un bloqueo de la ciudad, que así debe ser castigado. Hago mal y irritado. Sin duda. Sin duda. Mi creencia inferior. Me desprecio. Es mucho. Me desprecio. No solo tengo disculpas personalmente. Si es un malo. Que pensé a que siento como un rey. Y mi alma. Pero dices. Tú fuiste la causa de que mi padre haya mandado a quitarle la vida. A más de 140.000 en mi casa. A más de 140.000 en mi casa. Y andaba conmigo. Convocando a Pedro. A él como la vez. A ellos. Y a otros muchos. A hacer lo mismo. 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 ser rey de reyes y profetas de vosotros, porque a mí no me respondes nada de lo que te estoy diciendo, también porque tienes, porque tengo esta cosa, y por el centro real, pero si los quieres, aquí están, ¡acuérdate de ello! Herodes arroja la corona y sepra los pies de Jesús, pero hay padre cogiendo las cosas de monarca dijo, ¡jajaja! Y usted se trata, con lo que es el levantador, es la corona, y este centro, con un milagro, ¡y no lo hace! ¡Jajaja! Dile a que se me va a saber, una túnica abrión, y llévese la piel, para que coloque sobre su sogro, ¡el mato pulpo!